La moneda veíamos en imágenes que ya está Jasna Proboste allá y Karina Zúñiga nos va a contar cuáles son las situaciones, lo que va a ocurrir ahí entre ella y el presidente y quienes más van a participar. Karina, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. A las 10 en punto de la mañana llegó hasta aquí la presidenta del Senado, Jasna Proboste, acompañado también por el vicepresidente del Senado, el senador Pizarro, y previo a ello habían llegado también los representantes de la Cámara de Diputados. Esta es una reunión clave, una reunión sumamente importante en momentos y en horas que han sido también muy difíciles para el gobierno. Ellos están reunidos en este minuto en el gabinete presidencial, obviamente con el presidente Sebastián Piñera y junto a todo el comité político. Todo esto para conversar y dialogar y de esta manera poder encontrar una salida a la crisis que se está viviendo en las últimas horas y que tiene que ver también como buscar una salida en cuanto a la ayuda social que se podría entregar a las personas. Todo esto cuando se intentaba también poder conversar y dialogar entendiendo que de esta manera se podría llegar a un acuerdo y así entonces evitar lo que ya pasó y recordemos lo que fue esta derrota para el gobierno en el Tribunal Constitucional. Desde un principio ha sido la senadora Proboste la que aseguraba que si el presidente sacaba este requerimiento del Tribunal Constitucional, ellos estaban dispuestos a dialogar, conversar y tener toda la voluntad política para seguir adelante y sacar así entonces nuevas ayudas sociales que podían incluir, por ejemplo, lo que ella esperaba, esta renta universal, lo que incluye también distintas medidas, por ejemplo, para las pymes, también en cuanto a impuestos para quienes ganan más y eso es parte del diálogo que se está desarrollando a esta hora y que sin duda también es una señal muy potente por parte del gobierno frente a lo que, como les decía, fue esta derrota en el Tribunal Constitucional. Así que en el patio de los cañones, no sé si podemos atrás mío, podemos ver, está ya preparándose un punto de prensa, vamos a ver si eventualmente se da o no esta declaración en conjunto, va a estar todo preparado, si es que el presidente junto también a la presidenta del Senado, Jasna Proboste, y al presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, se refieren a cuáles fueron las principales conclusiones. No sabemos cuánto se va a extender esta reunión, Chantal, Tonka, pero la última vez que estuvo la senadora Proboste aquí, esperábamos que habitualmente una reunión aquí con el presidente dura media hora, una hora, pero la última reunión en la que ella estuvo duró dos horas. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy y estamos todos expectantes también para ver qué es lo que se va a finiquitar en esta reunión. Súper, Karina, muchísimas gracias. Vamos a estar muy expectantes, retomamos contacto contigo de inmediato si se asoma cualquier noticia, pero tenemos ahí en pantalla a Diego Chalper, está también con nosotros el diputado Boric. Preguntarles a ambos respecto a este tema de la renta universal, ¿habría acuerdo o se va a entorpecer eventualmente por temas partidistas? ¿Para quién? Boric, yo espero que haya acuerdo, Amaro, Amaro, yo espero que haya acuerdo, nosotros lo hemos planteado desde abril del año pasado y si se ha votado a favor, si nosotros hemos votado a favor de los retiros es porque justamente no ha habido un apoyo que llegue a todos los chilenos y chilenas que los necesiten y los retiros han terminado siendo, les gusta o no les gusta a Chalper, les gusta o no les gusta a Chalper, han terminado siendo la única política de ayuda universal que ha llegado. Entonces, por cierto que vamos a tener que hacernos cargo de las externalidades negativas que eso provoca, pero la solución no es decir sencillamente esto es malo, es entregar las ayudas que corresponden y principalmente a la clase media, que no ha tenido beneficio. El bono de clase media le llegó, según el gobierno, a dos millones de personas, a dos millones de personas, pero sin embargo la clase media en Chile es de más de 10 millones de personas, 10, 12 millones de personas. Diputado, pensando en que podría llegar a ser realidad esta renta universal de 600 mil pesos, ¿existe billetera, diputado Chalper, de dónde se sacarían esos recursos para llegar a tantos chilenos? Es que bueno, la pregunta suya es excelente, Tonka, porque el primero, el tema de la clase media, digamos las cosas como son de una vez en Chile, en Chile no hay una clase media contundente, lo que hay es personas que en los últimos 30 años, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, han mejorado su situación. ¿Y con mucha deuda? Algunas veces de pobreza extrema, claro, con mucha deuda, con mucho desgaste, entonces esto es la clase media, hay que terminarlo. Yo prefiero hablar de los afectados por el COVID, y los afectados por el COVID tienen distintas realidades, entonces yo más que hablar de universal o no universal, focalización, universalidad, que son conceptos que la verdad es que suenan muy abstractos, oye, vamos al hueso de la gente que lo necesita y cómo lo necesita. Yo aquí estoy en este minuto en San Fernando y mucha gente me reunía con unos comerciantes angustiados por el arriendo de sus locales, después gente angustiada por deudas de salud, angustiada por deudas hipotecarias, oye, y vamos encontrando resolución. Yo espero que en eso el gobierno hoy día, y yo en eso sí coincido con Gabriel, que ha sido lento en la reacción, seamos capaces de encontrar una reacción como una. Pero la pregunta concreta es universalidad, ¿va a haber esa universalidad? La pregunta concreta es universalidad y el monto. ¿Y de dónde se saca el dinero para esa universalidad? Mira, yo soy partidario de ir fortaleciendo el ingreso familiar de emergencia y irlo extendiendo en una lógica casi de universalidad. Que el bono de clase media no tenga requisitos de baja de ingreso y que además identifiquemos ese, pongámosle sector que tiene una situación un poquito mejor que los sectores de trabajadores informales, que hoy día son personas que están, se saben sus funciones o están suspendiendo los contratos de trabajo, y ir con ellos con una ayuda directa. ¿Y de dónde se saca la plata? Mire, yo soy más partidario de terminar con la evasión tributaria, ahí tenemos una pena que hacer súper importante, exenciones tributarias. Yo le he planteado, y esto lo digo con harta franqueza, al presidente Paulsen para que lo planifieste en la reunión, todo lo que tiene que ver con un IVA diferenciado, porque esto no se trata solamente de aumentar la recaudación, sino que también de bajar la carga para los sectores más pobres. Le propongo un paréntesis, para que sigamos con esos puntos, solamente un paréntesis porque nos está llamando la voz ciudadana. Sergio, también estamos con los ciudadanos ahí en la Florida y también quieren expresarse y ser parte de esta conversación y volvemos con su punto, diputado Chalper. Sergio. Muchas gracias, Tonka. Le mando saludos a todos los diputados de la República, Amaro, cómo no, también a todos los que están conectados con esta conversación tan interesante. Estoy con Javier Godoy, él es maestro de la construcción durante años, hoy día vende Cochayullo. Cuéntame, Javier, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Te veo, ahora tomándonos un cafecito, hemos estado conversando. Me contaste que sacaste primer y segundo retiro. Sí. ¿Cuánto tiempo lograste imponerte en las AFP? A 25 años más o menos. Mira. 25 años, pero era una miseria, es que antes no las pagaban, antes las declaraban nomás y... Claro. Así que uno iba a hacer que estaban declaradas, que estaban declaradas, pero nunca se pagaron. Si yo ajusté en 25 años, 3 millones y medio, que es una miseria. Y entiendo que estás a puerta de sacar tu tercer retiro. Y ahí va a quedar, no va a quedar nada. No te va a quedar nada. Tú ya crees que con ese tercero te sumas a la lista de 3 millones y algo que ya va a quedar el plato. Sí, que queda, va a quedar menos de lo que corresponde que el millón, va a quedar menos, va a quedar más como la mitad, 500 euros. ¿Qué te parece que a propósito de esta inacción finalmente del gobierno y de la clase política que no logró finalmente un bono universal para poder evitar que la gente saque sus pensiones, ¿cuál es el camino a futuro? El presidente es pésimo. Si él tenía toda la opción de aceptar y ganarse un poco de la gente, y ahora el 20% que tenía lo perdió. Ahora la gente no está con él. El presidente es una persona que está ahí porque es manipulado, más encima, porque no tiene una decisión por la gente. Un presidente le elige a la gente para que lo apoye. Estamos con el diputado Chalpern y con el diputado Boric. ¿Qué les gustaría decirle a ti, a ellos en este minuto? Ellos tienen la capacidad de poner temas, de avanzar con proyectos. Que dejen de estafar a la gente, por la EFT, una estafa. Todo eso, el seguro, todas las EFT, las previsiones, la salud, pésimo. La gente aquí, por cierto, yo para vacunarme, tuve que ir como 10 días seguidos porque no había vacunas, que tenía que esperar mi fecha de que cumpliera la edad. A mi hermana le faltaba un día para cumplir el año, y le dijeron que no, que tiene que venir el otro día. ¿Has recibido algún bono? ¿Has recibido alguna ayuda? La familia no ha recibido ninguna ayuda, solamente lo que he recibido de la... ¿Y tú? Porque mis padres son jubilados, reciben algo de 120 lucas, y de eso vine y yo tengo que apoyarlo ahí. Tú eres muy joven, pero tienes 57 años. Me dice que te vas a quedar sin ningún peso en la FP. Con este retiro que viene ahora, yo quiero... ¿Y cómo crees que te la vas a arreglar para poder ahorrar algo para tu vejez? Seguir luchando así con mi cochayullo, ¿no? Con el cochayullo. Porque en la construcción no se puede trabajar. Sergio, ¿alguna pregunta para los diputados? El diputado... Que hagan algo positivo, no se acuerden ahora, salir a la tele para la cuestión de elegir un voto. Porque ahí se acuerdan de uno, porque en cuatro años más se van a aparecer de nuevo. ¿Le quieren hablar a los diputados? Las sensaciones... Vamos a dejarle la palabra al diputado Chalperno, al diputado Boricha y Tonka, tú me ayudarás. Porque la sensación es de una suerte de inoperancia. Por favor, adelante ustedes. Diputado. ¿Cómo se llama el caballero, Sergio? Se llama Javier Godoy. Ya, dígale a Javier, déjeme hacerle dos preguntas. Yo me imagino que si él es feriante, normalmente los feriantes son trabajadores informales, porque no tienen regularizar su situación laboral, lo cual es un drama. Yo he estado trabajando con la asociación de ferias, de hecho tenemos una mesa de trabajo con el ministerio, porque ellos normalmente las patentes son precarias, Sergio, o sea, los municipios se las renuevan año a año y es un problema. Y segundo, son trabajadores informales. Entonces yo le pregunto, ¿él postuló al ingreso familiar de emergencia y al fondo de ferias de Cercotec, o tampoco le llegó nada de eso? Al ingreso familiar postulé el año pasado, en octubre, en noviembre, cuando fue la primera vez, y me llegó un mensaje a mi celular diciendo que estaba, estaba, ¿cómo se llama la primera respuesta? Pero que estaba aceptado el segundo y tercer retiro. Y yo hice todos los trámites para tirarlo, pero nunca me estuvo, nunca estuvo depositado, ni en caja de los ceros, ni en el banco de Estado, sino que solamente le llegó el mensaje al celular. Y yo creo que esa es la estafa que están haciendo con la gente. Después el presidente va a entregar un Estado de que le dio la pata a un millón de personas y no la han entregado ni a 100 mil. Aquí el diputado está diciendo que sí te correspondería un dinero. Debía ser. Pero yo no lo he recibido nunca, solamente lo que recibió de IMSP. A ver, que nos responda el diputado. Y pregúntale por el fondo de feria, pregúntale por el fondo de feria a la Cercotec. ¿Me escuchó? No, lo que pasa es que... Yo soy informal y... Claro, lo que pasa, diputado, me parece que, don Javier, lo vamos a poner así como colero, pero porque no es un lugar, no tiene su espacio. Incluso dentro de la feria es el más informal de los informales. Colero, anda buscando por ahí y por allá. Entonces, no creo que acceda a lo que usted está comentando, que me imagino es un beneficio para los lugares que están establecidos. Mi trabajo es pasearme aquí al medio de la feria porque tampoco lo puedo estacionar en el centro porque... Claro, su trabajo es móvil. Tú estás paseándote. Eso es, diputado. Oye, en estricto rigor... Aquí tenemos una situación como muchísimos... Sí, el diputado quiere decir una cosa, Sergio. No, 10 segundos. Solamente sería bueno que si usted, Sergio, nos pudieras dar los contactos, Javier, porque yo creo que él es beneficiario del ingreso familiar de emergencia. Él es como el caso típico del ingreso familiar de emergencia. Entonces, si no le está llegando, yo creo que sería bueno que reclame porque en estricto rigor debiese caerle, especialmente los meses que vienen, Javier, que son mayo, abril y junio... O sea, perdón, mayo, junio y julio, perdón, que son meses donde no te van a pedir requisitos. Simplemente formar parte del 80% del registro social de hogar. Hay algo, en todo caso... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar los datos de Javier y vamos a intentar conectarlos para que pueda usted recibir su apoyo. Vamos a continuar. Sergio, un segundo. ¿Cuál es su nombre, amiga? Ingrid Royero. Perdón, Ingrid. Amaro quiere decir algo. Sí, no, no. Un segundo, Sergio, porque lo que ocurre verdad es que, claro, uno celebra la buena disposición de la televisión de un matinal donde estamos haciendo este cruce, pero lo estamos haciendo todo el rato y no damos abasto con la cantidad de personas que no reciben lo que debieran. Boric había levantado, además, la mano para tener la palabra. Sí, no, claro, doctor Luis, nosotros también estamos haciendo eso en Magallanes permanentemente tratando de informar a la gente de cómo acceder a los diferentes beneficios que se supone entregar el gobierno, pero tenemos el problema de lo que decía Amaro y Tonka antes, de que sencillamente por el registro social de hogares mucha gente que lo necesita hoy día queda eliminada. Entonces necesitamos una política que sea universal, necesitamos una política que sea universal, si hoy día la gran mayoría de los chilenos han sido golpeados por esta crisis y por lo tanto yo espero que salga humo blanco de la reunión que van a tener hoy día el Senado y la Cámara con el presidente Sebastián Piñera y que se entienda la universalidad de crisis y decirle a Sergio que nosotros estamos desde hace mucho tiempo por terminar con la estafa de las FP. Las FP han lucrado con el trabajo de la mayoría de los chilenos y no han sido capaces de entregar pensiones dignas. Eso tiene un motivo en el mercado laboral que entrega sueldos muy bajos, pero también es responsabilidad de las FP. Nosotros queremos cambiar de sistema, creemos que eso no funciona y eso es lo que hemos propuesto también desde los diferentes espacios. Le propongo algo, volver a la voz ciudadana, Sergio, adelante tú tienes un testimonio, ahí está la señora, ¿cómo se llama la señora, Sergio? Se llama Ingrid, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿cómo ha enfrentado esta pandemia? ¿Ha recibido algún bono? Bueno, ¿qué le parece el tema de los retiros de las AFP? Bueno, yo tuve que hacer mis retiros porque estoy despedida, trabajaba en una peluquería y las peluquerías se murieron. En el 14 está todo cerrado y ¿qué hace uno? Yo me quedan dos años para juzgarme y hay que hacerlo. Usted, entre la idea de un bono universal que se viene hablándose más de un año y la situación de los retiros de la AFP, ¿cuál hubiese sido para usted la más óptima? La más óptima de la mía hubiese sido el retiro universal porque no solamente yo estoy en este problema, estamos todos. ¿Qué le parece cuando ciertos sectores celebran que la única solución posible haya sido retirar los fondos de las AFP? Yo entiendo perfectamente que la necesidad, cualquier dinero, es importante, pero lo que está ocurriendo es que ustedes, como muchos, se están quedando sin plata para su vejez. ¿Y qué vamos a hacer si tenemos que comer hoy día? No tenemos para mañana. Ahora, los diputados se pusieron de acuerdo y en general todo el Congreso para ir por el tercer retiro. ¿No hubiese sido posible que ellos se pusieran de acuerdo para lograr efectivamente lograr ese apoyo universal para todos los ciudadanos? De todas maneras. De todas maneras. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está hablando el gobierno? Nos dan a patar a todos. No solamente a la gente, sino a los diputados, a los senadores, los que están arriba apoyando al pueblo. ¿Por qué el gobierno no quiso apoyarnos enseguida? ¿Por qué tanto burocracia? Esperar, esperar, esperar. Porque de aquí que nos llegue la plata son 15 días más. Y 15 días más que va a comer. Queremos agradecer a la señora Ingrid, queremos agradecer a Javier, queremos agradecer a toda la Feria Los Copibues que nos han abierto los brazos y nos han tratado de maravillas. Lo estamos pasando muy bien, nos hemos reído. A pesar de la dificultad, aquí hay una energía muy, muy poderosa. Hay que recoger esa energía. La gente se levanta en la mañana con la mejor disposición. A pesar de la pandemia, a pesar del peligro, que reside en poder moverte por estas calles, hay muy buen ánimo y eso no quiero dejar de destacarlo. Adelante ustedes, continuen ustedes. Muchas gracias, Sergio. También hay en esta compañía. Queremos preguntarle a los diputados antes de cerrar. Primero queda una sensación de que parece que hay más personas que califican para los bonos, pero algo está pasando que finalmente cuando postulan no los reciben. Pero respecto también de esta renta universal, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué esperan ustedes que pase? ¿Y cuándo pudiese también ser aprobado y empezar a recibirse de funcionar esta renta universal? Lo de la renta universal, yo creo que es importante hacer las diferencias de... Ojalá nos pongamos de acuerdo ahora. Nosotros venimos pidiendo una renta básica universal de emergencia desde hace muchos meses. El gobierno, en conjunto con lo que representa hoy día el diputado Charpe, celebraba en su momento el bono COVID de 65 mil pesos. Se han negado permanentemente a la renta básica universal de emergencia. Ustedes lo han visto con el gobierno, eso la gente lo sabe. Entonces, cuando estamos empujando hacia un lado, ojalá hoy día... Yo no digo que nosotros tengamos todas las soluciones acá. Muchas veces, todos tenemos que ser autocríticas sin lugar a dudas. Todos hemos cometido errores. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo para adelante, pero no hemos planteado lo mismo hacia atrás. Nosotros hace mucho rato que estamos con la renta básica universal de emergencia y desgraciadamente el gobierno lo ha negado. Esperemos que ahora, ante esta evidencia tan clara de que se necesita, finalmente termine aplicándose. ¿Pero cuánto demora en ser aplicado, en ser realidad, de prosperar esta reunión que están sosteniendo ahora en La Moneda y que es lo que espera también ahí usted, diputado Charpe? No, demora lo que queramos y pongamos voluntad de que demore. Lo que pasa es que yo quiero decirle a usted lo siguiente. Primero aclararle a Gabriel que yo no celebré nada. Yo simplemente voté igual que él a favor. Yo fui de los que fui más exigente que 65 mil pesos, pero entiendo que era una ayuda y los dos la votamos a favor. Yo recuerdo que él también la votó a favor porque estar equivocado. Y respecto a la demora, a ver, yo creo que acá lo importante es que hagamos un acuerdo que deje fuera tres cosas. La primera, la demagogia y por lo tanto que esto también involucre de una vez por todas dejar de profitar de los ahorros de la vejez como plataforma electoral. Segundo lugar, que deje fuera esta dinámica de presentar permanentemente proyectos inconstitucionales porque la verdad es que más allá de eso si no respetamos nosotros las reglas como le pedimos a la gente que los respete. Y en tercer lugar, que tengamos responsabilidad de futuro. Hecho eso, yo creo que hay que llegar a algo parecido a una renta básica universal. En mi opinión, prefiero llamarle ingreso solidario de emergencia, pero más allá de los conceptos estamos caminando en esa dirección. Yo creo en una reforma tributaria sostenible y que recaude. Por eso mi crítica al impuesto a los súper ricos es que es un gran titular que no recauda. Y en tercer lugar, yo creo que hay que meter también la reforma previsional y la reforma a temas de seguridad pública. Ojalá esos sean los cuatro pilares y con eso yo al menos creo que deberíamos poder avanzar con mucha facilidad a Chantal de cara a lo que viene. Clarísimo. Muchísimas gracias, diputados, por acompañarnos esta mañana. Retomaremos esta conversación. Gracias a ambos. Buen día, buen fin de semana. Cambiamos rápidamente de tema. Gracias, Amaro. Gracias, Amaro.